Hemos sacado a Luca del sketch y voy a comprobar que sale el pigmento, así que vamos a protegerlo. Con laca plástica mate medimos la distancia, sigue saliendo el pigmento brillante, izquierda, derecha, sostenemos y soltamos. Tecamos la válvula con estopa y ahora sí a sacarlo, la parte que más me da miedo porque no quiero que se rompa. A mí me gusta en este orden, ustedes lo pueden hacer al revés si quieren, yo soy masoquista y le pongo una bolsita. Lo guardaremos en el portafolio con mis más de mil dibujos, pero ya me voy a mi galería y nos llevaremos a todos. Que ayer me fueron a buscar por mis dibujos y no traía nada, vámonos, les grabaré cuando llegue para allá.